hola amigos de youtube soy superpepermariobex y vengo con la octava parte de Donkey Kong Country Part 1 Donkey Kong Country 1 bueno como hace dos semanas que no hago Donkey Kong porque se me fue el save pero osea el save de todo el juego asi que tuve que empezar todo de nuevo porque habia grabado pero ya me habia pasado esas todas todas las partes y pensando que ya se habia grabado bien y estaba mal grabado asi que tuve que volver a empezar bueno empezamos una vez por todas Donkey Kong Country oh ya bien muerete bueno esto es muy sencillo esas cosas de colores que van oscureciendose son como esto es como un auto si se le cae la gasolina para y se cae entienden asi que hay que aprovechar de ahorrar muy bien por si acaso porque porque si no no faltaria bien tu 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 cuando se pone en rojo como que empieza a tiritar la cosa eso hace eso y ahi no se mueve nunca mas arro ¡Arre! ¡Fug! ¡Ja! Vamos bien, vamos bien Lo tiramos aquí ¡Oyea! Eso sirve una vez por si acaso Bien Bueno Cada vez que vamos avanzando más 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 chiquitas son los tanques que dan Poder a la cosa Así que hay que aprovecharlo muy bien Como les dije antes Para que no nos jodamos y nos vayamos a la fug ¿Ok? Las bananas de la fug han vuelto Después de dos semanas De sufrimiento Mega Manx Entonces hay que usarlos sin que se les caiga Bien Ahora se va Vamos muy muy bien Muy bien Muy bien Estos son los que más cuesta Que son muchas ovejas Y aquí ¡Empezamos ya uno! Bien Miren, miren Como empieza a titrar Oh, fuck La abeja de la fug Una llenito Genial Bueno Hay que volver donde estamos al principio Pero vamos a grabar Para que no nos demoremos tanto Bueno, estamos muy cerca de llegar al final Y con mis 101 suscriptores le mando un saludo a los 101 Porque la noche estaba revisándolo y tenía más Tenía muchos O sea, tenía uno más Espero que tenga Ojalá tenga muchos más para que yo pueda ser famoso Oye No En realidad No me interesa ser famoso Lo que me interesa hacerlos es divertir y ayudar a ustedes Esa es mi misión Y si algún día Soy millonario Soy famoso Compartiré mi fama con ustedes Como ustedes los primeros 100 en suscribirse Y como les dije Vendrá el video especial El Fug Lunes El Fug Lunes Como lo odio Ah, y acá no podemos hacer cambios compañeros Miren Si ustedes lo intentan No podran Estoy muy adelante Cuatro minutos Bien Bien Ahí lo adelanto un poquito Bien Bien Se me fue el fondo Bueno, perdonen eso Oye, llegamos más rápido Pero no quiero hacer eso Porque Necesito Bien Quiero ganarme la que Bien Bien No me acuerdo que por ahí había un truco No sé en cuál Era una vida azul O sea, era un globo azul Cinco minutos No me haremos caleta Bueno Igual esto es medio complicado Manicmincers No sé Que creo que Mina maniaca O algo así Igual complica un poco Pero no para Super Paper Mario X Por si acaso Soy Super Paper Mario X No soy Super Paper Mario X Ahora Desde ahora Bueno, desde ahora no Porque Hace tiempo Que ahora estoy diciendo Super Paper Mario X Como me gusta Mega Man Y todo eso Preferí decirlo así Aquí Tenga cuidado con eso Porque Se nos escapa El rinoceronte Que también aparecerán Donkey Kong Country Retro 10 vidas Otra vez Bien Tuve que empezar Todo el juego ¿No? Me dio una Paz enorme Así que Ah, dije Ah, no la voy a hacer Aún Porque No sé Muerte Muerte Se nos fue Oye Miren Jaja Un truco Ahora son tres Cuidado con su Con su Con su Con su Arga Cocodrilo mal nacido Muerte Cuidado Nos vamos A caer Fuck Lo sabía Igual como que No le he recomendado Usar el rinoceronte Aquí Usa nuevo Y me he hecho Socute Ahora sí No Fuck No quiero que se me vaya Bien Bien Por fin Ah Se nos fue El fondo No 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 hay problema Aquí Creo que por aquí También había algo No había nada Ven a mí Ven a mí Rinocerante Feo Oh ¿Qué es eso? Oh Oh Cuidado No perdemos Vida Por si acaso Solo perdemos No perdemos Nada en realidad Solo Si ustedes quieren Lo hacen Porque no pierden Ni una vida O sea Igual acá Está la gay Que juntamos recién Oye Les sugiero Guardar Este truco Que les 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 Veamos Bien Creo que está aquí Si está aquí Oye Bien Vamos más rápido Porque se me acaba el tiempo Ya llevamos 8 minutos Y quiero llegar a los 15 Oye Oye Ah Oh my god Ah sí Que también quería decirles Que mi nueva guía sería Mario Bros. Donkey Kong De Game of Thrones Que estaría Pero si es algún En diciembre 25 diciembre Por ahí En navidad Justito Oh my god Se me quedó pegado Bueno Ahí Problemas del PC Bueno Esta etapa No tiene ni música O sea Sí tiene música Pero Es como Es un poco malvado Y lagueado Aquí se les recomiendo Usar a 2 Diddy Porque es más rápido Y aquí ahorramos más Igual Es como más sencillo Si lo usamos a ver Porque Donkey es muy lento Y ya sabe Intente No sé ni por qué Se me ve lagueado Si no tengo nada puesto Bueno En realidad Tengo puesto El Google Chrome Nada más Y Acabo de salir Del messenger Porque tengo que grabar No puedo grabar Con el messenger Puesto Porque se me laguea Mucho Bueno En el Mega Andrés No hay problema Pero Esto sí Argo Fuc Fuc Bueno Si alguien se pregunta Si tengo novia Por si acaso Me da igual Entrarle aquí Me sale igual Ya No importa un bledo Lo importante Es ganar vidas Muchas vidas Oh yeah Bien Bien Oh Estos son los que más cuesta También cuesta la de ¿Cómo se le podría decir? Esa que se apaga la luz Tú tienes que prenderla con una cosita Bien 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 Estamos llegando Chuchuchuchuchuchuchuchuchu Bien Estamos cerca de la banana Lupilex ¿Qué es eso? Ah Esta era Esta era la que Yo te quería hablar Aquí los cocodriles no se mueven Pero Arga 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 Bien Ese es mi truco Para que avance más rápido Y No pierda las cosas Apretarlo Apretarlo A veces Apenas disparan Apretan de nuevo Ok Ya duele un poco la garganta Pero eso no es problema Para mí Porque soy la manteca Y el gonka La leche con milo Como me dijo la otra vez Y me gano Maldito Bueno La mayoría de esas cosas De eso La leche y todo eso Son drogloquendo Así que Y se pregunta Como lo bloqueando Dilleta y Liner Creo que sería El de GTA San Andrea Por si acaso Ya no hace más Porque Deja aquí en la cuenta Oye Bien 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 Y llevamos La O Y se nos fue Didi Ah fuck Bien Cuidado Tenga mucho cuidado Con aquí Porque Que ahora Esto se vuelve Más interesante Y difícil Oya no veo nada O sea en realidad Si veo caleta Pero Y se me ve lagueado Muy lagueado En serio O sea No es primera vez Que me pasa Es como un video antiguo De papel De papel De papel Mario Bien 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 Aquí se vuelve más difícil Por estas abejas De la azul Bien Oh me faltó la N ¿Dónde estaba? No me acuerdo Oh Arga Oh my god Eso pasa siempre Cuando quería grabar Vale Bien Oh yeah Y Quiere matarlo al final Eso es bueno Bien Y ahora la penúltima etapa Antes de llegar Al último plátano Del día Estos no se mueren Con nada Por eso acaso Bueno Acá está mi truco Ah Mi furco Por qué no rueda Y ahora recién rueda La cuestión Arga Ah Ucha No sé ni por qué No me sale No me acuerdo No me acuerdo Como era Bueno Si me acuerdo Se lo muestro Bien Murió uno Y vivió el otro O sea Eso fue como Un fail Esto igual cuesta Vamos bien Arga Arga Qué raro Cuando salta No mueve los pies Muerte Perra Inves Ja Ah Bueno Eso no fue El problema Y nos queda Poco tiempo Arga Bueno Creo que Dejaríamos esto Hasta aquí Nos veríamos En mi próximo Video De Donkey Kong Country O Mega Man 5 Mega Man 5 Sería hoy Si Y creo que Les digo Que se suscriban Y comenten Adiós Insisto Que se suscriban Y comenten Y dedito arriba Chau Y